¡Vaamos, pues! Vaya maratón de War Thunder. ¿Cuántos vídeos tengo grabados? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Nueve vídeos grabados de War Thunder! ¡Mama! Me forro, tío, en Twitch, yo te lo digo. Pa' dos semanas, tío, ya. Ya tengo vídeos de War Thunder pa' dos semanas, como me mola esto. Lo voy a grabar todo, tío, es que lo voy a grabar todo. Me da igual. Hasta si juego a Dota, te quedas pálido. Que lo todo deshistado por ciento. Pero luego te lo subo a YouTube, ¿eh? Sí, luego le puedes dar a que suba a YouTube. Si quieres. Y si no, lo grabas tú. Yo lo estoy grabando aparte porque, como estoy probando mierdas, tío, no me sale... No me sale a la calidad que yo quiero. Y a veces tiene unos pequeños parones. Pero lo estoy grabando a la vez. Así que se graba perfecto. Y no noto así mucho, ¿sabes? No, no... No hay desgaste. O sea, está de puta madre el programita. Buena calidad, ocupa poco. Está bien, está bien. ¿Pero el partner de Twitch te lo dan por visitas o por...? El partner de Twitch acaba de mirar y mejor nos digo lo que cuesta tenerlo. Oye, ¿a dónde estáis yendo? No es por tener un número de viewers con... Si vienes de YouTube te piden que tengas más o menos 100.000 suscriptores y 15.000 visitas en cada vídeo. De los que tienes normalmente. Eso, para empezar. Y luego, si tal, te dan el partner cuando tienes unas 500 visitas, ¿sabes? Que tengas 500 tíos viéndote constantemente. Pero bueno, dicen que se puede hablar y que tal. O sea que, bueno... Se lo pediré en un par de meses. Cuando, no sé, tenga un par de seguidores más. Un par de cientos más. Un par de minis. La ventaja es, eh. Voy a por la 20. Vosotros mejor no vayáis. Porque la 20... Al A6 lo mira y ya muere. Al A6. Es de madera, en serio. Y la matriadora trasera, al A20, hace el dolor. Yo lo que estoy viendo es que vamos a terminar chocándonos entre nosotros. No, yo no. Yo voy a estar por arriba. Yo paso el vuestro rollo. Es insano. No lo alcanzo. Corro muchísimo más que yo. Lo estoy dando, lo estoy dando. Tranquilo. Cae, cae. Cae, puta. Yo voy a un Spitfire, ¿a qué? Y uno se me ha puesto en Colman. Que me da el fuselaje, o yo que sé. ¿Vas a Zell? Ya está muerto. ¿Qué? ¡Vas a Zell! Estoy recargando. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Spitfire? Ahí detrás tuya. Eso no me mola. Vale, ya lo veo. Yo tengo más maniobra en Lidia que el que... Lo tengo mejor. Y soy mejor que el cojones. Alala, alala. ¿Quién me ha dado a mí? Un aliado, seguro. No, un Spitfire que lo tienes detrás. Cuidao, cuidao que vuela muy cerca de mí. A mí me ha tocado una vez y me ha puesto en rojo, ¿no? Lidia a 5 es increíble también. No os preocupéis, los mato. Los mato, chavales. Muerto. Cabrón. Eh, eh, otro más, otro más. Otro ruso. No, no. No lo veo, ya. Un I. Un I-16. Lo tienes detrás, Thor. Ya me lo cargo, tranquilos. Eso no me busco. Ya está, muerto. Ya está, llevo un Hurricane de mierda. ¿Quién se lo cargó? Se lo cargaste tú. Me acabas. ¿Quién me acaba de disparar a la de vosotros? Yo no. ¿Fue Zetos o Thor? No, no, yo no he disparado. ¿Zetos o Thor? Hablar. No, a ver, en serio. Ahí hay otro aliado que se llama Harley's. No, a mí me estaba haciendo y yo no fui. Hablar, cabrón. Es que esto está grabado. Yo no, yo es imposible. O sea, estaba a 6 kilómetros de. Madre mía, este avión es increíble, os lo digo. Este Speedfight es... El ELA-5, eh, y no me apetece morir. El ELA-5 no os pongáis enfrente. Es un puto killer. Hostia. Azazel. Tienes una manía muy seria, eh, con pasar muy cerca de mi... De mi avión. Peligrosamente. Zetos, Zetos, vuela estable. Vuela estable. No, no me ríes. Tengo que ir a por los cochecitos. ¡Hulla, qué tipo de pedal, cabrón! A burro y volamos, tío. No, no, no está en cola. Tenemos ahí un SBD, tío, que es un bombardero. ¡Hulla, cinco en cola! ¡Hulla, cinco, al ELA-5! Está yendo para arriba. ¡Hulla, cómo sube! ¡Hulla, cómo sube, tío! ¡Hulla, cómo sube, ¿no? Tiene muchísimas. Hizo un picao, además, además. Ya iba con velocidad, cabrón. Hay un... Está bajando por mí. Viene a por mí directo. ¡Bua! Otro en la cinco. Gol. No va a lo de miro. ¡Oh, chaval! Un P-400, vale. Ese no va por vosotros. Nos estamos dispersando un poco y eso no es buena idea, creo. Venid hacia nuestra base, anda. Que estáis muy, muy, muy cerca de la no gracia. Oye, nos están dando la puta paliza, eh. Pero se ha desmadrado el tema. Nos han petado todas las bases. Pero al puto momento. Yo no sé cómo cojones es posible. Nosotros somos peta una. Es cuestión del team, tío. Una escuadra... Hostia, tío. Pero en serio, ¿cuánto ha durado esto, tío? Pues nada, nada. Esto no lo puedo poner como un vídeo. Esto es el aperitivo, el prólogo, tío. Madre mía, me ha sabido poco, tío. Toda la puerta que ha salido, tío. ¡Oh, cojones, tío! ¿Cuánto duró esto? ¿Ha vuelto? ¿Pero tú eres retrasado? Tío, ha durado... Se ha vuelto loco siempre que le he durado algo, eh. Es que... Es que... Es mi problema con él, tío. Soy un malo en todos los juegos porque él me dispama. Listo ya. A listo, mentiras de mí. A listo, ya. Espera, estoy comprando cosas. Joder. ¿Pero qué comprar? Si no pudiste conseguir nada nuevo, tío. O sea, si duró cuatro minutos. No, solo me falta una cosa. Complenta los juegos. Yo tengo ganas de una batalla épica, tío. Como la anterior, anterior. Has tenido problemas en el tanque, ¿verdad, Thor? Ah, que me has dado tú. Tenías uno en la cual te vas sin querer. El I-16, pues... Bueno, he tenido que irme al aeropuerto y no me ha dado tiempo. Qué mejor, tío. Me ha hecho nada en toda parte. Y quedado sin querer. Tío, tienes que soltar ráfagas de un segundo. Ya, he soltado ráfaga, pero esa ráfaga te va a ti. Es que llevo un cañonaco que flipas. A lo que hay, tete. La ráfaga fue a ti y la vida fue a él. El cañonero. Me voy a comerme... Me voy a poner el hurric en este de miedo, tío. Yo a ver si me hago un perfect. Es mi objetivo para esta partida, no morir. Aquí vienen bombarderos, eh, o sea. ¿Sabéis? Es que tengo unas ganas. Algún día sí me sale, tío. Ojalá. Ir de bombardero, soltar unas bombas así porque sí. Y de repente que te hayas cargado un avión, ¿sabes? En el aire. Con una bomba. Hay un alemán que tiene treinta y pico bombas de cincuenta. No empieces a decirme cosas de los alemanes. No quiero subirlos. No. Es que no se me ocurre otro que tenga tantísimas bombas. No, tío, odio, tío. Los putos... Creo que son treinta y dos bombas. Mira que me lo pasé teta subiendo a los ingleses. A los rusos. Me lo pasé hasta bien subiendo a los estadounidenses. De hecho, bastante bien. Pero los alemanes muero. Y los japoneses también bastante bien. Pero los alemanes, tío, es el puto dolor. Es el dolor. Porque los japos, al menos, sus aviones tienen mucha maniobrabilidad. Y bastante potencia de fuego. Este tiene dos cañones de vente y uno de treinta y siete. Ya, pero tú estás ya muy avanzado. Tú ya no cuentas. Tú ya estás en la fase guay de los alemanes. Yo no. No, digo este japonés. Japones, digo. Ah, el A6. Este de los jones. Es que ese... No, el Ki-45. Ah, bueno, el Ki-S es pro. Vamos, el segundo Ki-45. Es que el Ki-S te lo dan bastante. Es un eleado de abajo que hay. No, eso no me importa. Me importan los de arriba. Quiero cargarme el Wellington. Y luego ya se termina por el EA. Esto... Ojo. No, sí va. Mira, a ver lo que me dura el Wellington con estos cañones. Vamos a ver. O sea, o sea, tienes... ¿Tienes cañones en el Speedfire? Sí, en este sí. Ahora ha muerto. Tío, me han dicho que dos coma siete, tío. Dos coma siete de media. Me he cogido dos coma tres, tete. De media, ¿cómo miras en media? Haciéndola yo mismo, tío. Calculas. No es matemáticas avanzadas, tío. Ni física nuclear, ¿sabes? No sé, pero a lo mejor hay un botón que te dice... Tienes tanto de... Ala, ala, me va a hacer el LA-5, hijo de puta, LA-5. Porque tienes que ser mi avión favorito, hijo de puta. Qué bonito es el LA-5. Oye, no, los cañones del Speedfire son un desmadre, tío. El cañón hispano 20 milímetros del Speedfire es un puto desmadre. Se carga a los bombarderos que, 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 que... Bueno, flipas. Yo me quedo pálido. Pálido. Bueno, me han destruido al Speedfire, ya nos podemos ir a la partida. Venga. Pues creo que soy más maniobrable que el LA-5. Eh, el Speedfire ese es increíble, ese avión, tío. Y el que tiene ya cuatro cañones, ya, mamá. Mamá. Dices, es un Fockegulf, pero... De combates cercanos, tío. Un Close Quarters Fockegulf. Ya no hay ni Dios viendo el streaming, tío. No aguantan nuestro nivel. Normal, eh. Hombre, ¿y quién lo está viendo yo, tú? ¿Y el Thor? ¿Y el Thor? Cobriños, Thor, tío. Soy un desgraciado. Nadie me quiere. No me siguen en el Thunder. En el War Thunder. Mierda, me han reventado, eh. Casco, David. Bueno, yo creo que fui la first float, así que... Bueno, no, la first float fue el Wellington. Yo fui la second. No, 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 no. ¿Cómo? Voy primero. Hola. Estamos ahí los tres. Ya no estamos los tres. Yo estoy un poco incendiado. Espera a ver si te salvo. No te salvo un carallo. Un poco. Estar viendo ahí a más no poder... Yo estoy un poco incendi. No, quería caer encima del cargo. Hola, lo que me viene aquí. ¡Hala! Madre, pero estos, tío, desatan el Ragnarok, tío. Eso no es una ráfaga. Madre, tío. Madre. Adiós, Hala, tío. De la primera ráfaga, tío. Ni me rozó. Dijo Lala. ¡Hostia, qué miedo! Me voy. Me cago en la puta. Venga, chao, chao. Venga, me estrello. Uy, si te pillo. Iba a ser un rameo de temporada. En rameo TV iba a salir. ¡Ah! Estoy por ahí, Zetof. Ah, 4.500 metros. Si os interesa a alguien... Mira, me acaba de entrar. Escoltarme, que yo... Te saludan. Dios, pues... Oh, ¿entró alguien? No me lo creo. Pues saludos a todos. Ja, 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 ja. A todo esto, tío. Tenía que entrar a Libia a manejar el PI, tío. Ja, ja, ja. Mierda. Se me olvida siempre. ¡Hala! Oye, una pregunta. Falla. ¿Sabes que al bombardar se cruzan las... Estas? ¿Qué? Pero luego sale como otro circulito más arriba o más abajo. ¿Qué mejor? ¿Darle en donde se cruzan las cruces? No, en donde se cruza. En el centro. ¿Y lo otro qué significa? ¿Que es donde cae...? No sé si es para un modo realista. No sé, no tiene efecto aquí. En el arcade, desde luego, no tiene efecto. Aquí es donde se cruzan, tío. Y ya está. No le busques más movida. Siempre lo he dudado. ¿Alguna vez te he usado los dos? Vale, se van a quedar sin nada, ¿sí? Bueno, Thor. Eso es, Team. Mira el Z2, es como el último. ¿Qué curro? No he matado nada. Me ha pegado un tiro a un P400 y me ha reventado la cara. Yo no sé para qué tengo tantas ametralladoras, tío. ¡Oh, no! No hacen nada de daño ninguna de ellas, hostia, macho. No se ha quedado sin base. Le tenéis que dar un... ¿Qué asustia? ¿No tenéis un cazadón guardero, tío? Qué triste, tío. Joder, tío. Me da... Me va con tirones cuando lo veo yo. A ver, yo estoy subiendo. Quizá tenga que ver, pero... No sé si a vosotros os dará. Igual es porque estoy grabándolo. No sé, no me lo estoy gigando. No sé, tengo que... Igual busco en YouTube. O sea, en YouTube sí, en Google. A ver qué cojones pasa. Pero es que sí que me da... Me da... Me da tirones, tío. Mañana ya veré. No. No. Madre mía, qué mal voy, tío. Solo me queda el bombardero cutre... Cutre. Eh, pues vente. Bombardero japonés, cagatelo. Sí, pero primero... Que es menos manejabilidad imposible. ¿Manejabilidad? O como quieras llamarla. O lo... Manejabilidad. 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 Manejación. Corruptido, tío. Esta cosa... Con lo mal hecha que está... No se le puede decir. No voy a tener un nombre correcto si no es correcto lo que es en sí. Es un barco que le han puesto cuatro motores encima y ale. Es un barco más parido, tío. En serio. Qué cosa más fea. Sí que se para el stream. Sí, sí que se para. No sé por qué es, pero sí que se para. Tengo que averiguar por qué. Porque por mi conexión no es. Y por el procesamiento tampoco. Mierda. ¡Hala! ¡Rameo en vivo! No, está totalmente parado. Y ahora está el negro. No sé, es raro. Ya lo corrijo y estoy muy cansado. Matar. Hijo de puta. ¡Hala, venga! Mátenme. Es gratis. Hijo de puta. Ah, no, que tengo un Spitfire. Me doy la vuelta y os mato. Como mola el Spitfire. Dios, la crema. ¡Hala, hala, hala! Más un Spitfire que tiene un puto cañón. Bueno, dos. Claro. Son of a bitch. ¡Pum! ¡Saca! ¿Te lo cargas ya? ¡Qué malo es el que me está siguiendo, tío! O sea, me tenía que haber reventado ya. Tío, me quedas a un puto avión, en serio. Encima de los dos, tío. Esta partida va mal. Yo me tiro, tío. Es que encima es lento. Es muy lento. ¿Cómo puedo ir? Con cuatro motores a 200 solo. ¿Qué vas a dar el Spitfire? ¿Sólo vas a 200? Tío, pero que estás en picado hacia arriba. Hacia el cielo. Y va, si estoy sin ganar altura. Madre. ¿Y no ganas velocidad? Por lo menos ganarás velocidad. No. Vale. Está muy radiado al máximo, ¿eh? Está muy... Hostia puta, qué mal rollo. En serio, qué asco de avión. Ese tío está más AFK, tío. Que la madre Teresa de Calcuta. La madre que lo parió. Pues nada, cuando llegue... Al punto de bombardeo. Lo siento, Thor, pero ese es mío. ¿No? ¿Seguro? Me llevaba siguiendo desde el principio. A mí no me hables como Ale. Joder, qué asco de ametralladoras. Tío, son tiragusanitos. Sí, los que cuesta, ¿eh? Yo no puedo coger un L-A5 y luego ir con esta mierda. Vale, a la mierda la vas. Tío, Thor, tío. Cárgate a los otros, ¿sabes? ¿Tío, otros? Los que te cruzas. No me he cruzado con nadie, ¿todé? Ahí, acércate, puta. Yo tengo balas para regalar. Venga, que os hago un picado. Pesaba el pavo, ¿eh? Hace bien, es como hay que hacerlo. Se va libre. Y me voy a estrellar con Thor. ¡Ish! ¡Boda, jopura! Otra vez, el último. Y va con un bombardeo. Y hemos ganado gracias a eso. Ante no sé qué... Ah, hemos ganado. ¿Hemos ganado? He inventado la base. Y el otro, esta partida es por mirada, ¿sabes? ¡Buah! Me quedo loco, ¿sabes? Me quedo loco. Bueno, eh... Me faltan dos mil puntos. Eso es... Para ir acabando esto. Nos va a dar un ataque a todos. Bueno, lo conseguiré mañana. Bueno, gente. Gracias por estar ahí. Gracias por aguantar el directo, que ya sé que va mal. Y bueno, hasta la próxima. Saluden. Salud. Gracias por ver. Gracias por ver.